¡Suscríbete al canal! Y en Instagram como Miguel Valencia Zurdo Ahí estamos a la orden Disculpen la ausencia, he tenido problemas aquí en casa Pero pues, este... Ese no es el detalle, bueno, aquí estamos para brindarles pues Lo mejor que se pueda, va que va Así que sin más por el momento, vamos a comenzar La canción inicia con teclado Acorde de Fa menor Mi bemol Fa menor Mi bemol Y ya comienza el acordeón Ah, otra vez Otra vez Ok, vamos a verlo despacio Por cierto, estamos trabajando en un acordeón de Fa Tono de Fa menor Es el tono original La canción grabada originalmente en un acordeón de teclas Pero nosotros la tenemos ahorita para nuestro acordeón de Fa Ok Si tienes acordeón de Sol, no te preocupes En breves momentos te pasaré la digitación para acordeón de Sol Pero si quieres mantener esta misma digitación Si tú tienes un acordeón de Sol Vas a estar con estas mismas posiciones Vas a estar en el tono de Sol menor Si tienes un acordeón de Mi Vas a estar en el tono de Mi menor Ok Tomando en cuenta esto, vamos a comenzar Como les dije, vamos a empezar con un acorde de Fa menor Luego Mi bemol Se repite Fa menor Mi bemol Para adentro Puedes hacerlo para adentro O para afuera aquí Como prefieras Y comienza la música Y comienza la música Se repite Si es la primera vez que ves mis videos Y te preguntas ¿Por qué la cámara está al revés? Es porque soy zurdo Eso quiere decir que estoy tocando Con la mano izquierda ¿Ok? Así que no te fijes tanto En la posición de mi mano y de mis dedos Preocúpate por la posición de los botones Desde tu punto de vista Estás del lado correcto Para que no te confundas ¿Ok? Como ves aquí tenemos un acorde de Fa Ahora si lo paso a la derecha Vamos a voltear el acordeón Ahora estoy con la derecha Espero se note la diferencia ¿Ok? Bueno pues Básicamente esto es todo Lo que lleva Esta melodía Al puente se vuelve a repetir Exactamente la misma música Y vuelve Eso es todo Ahora Lleva algunas contestaciones El acordeón Después del piano Hace su arreglo Y hace Eso sería todo Así que No te vayas Ahora vamos a ver La digitación especial Para acordeón De sol Bueno Ahora si Vamos a ver La digitación Para el acordeón De sol ¿Ok? También sale Nada más Es cuestión De tener un poco Más digitación Y tener la mano Más abierta Y más relajada ¿Ok? Vamos a ver Cómo sale Recordemos que vamos A tocar Fa menor El acorde de Fa menor Lo vamos a hacer Aquí así Comienzan Fa menor Mi bemol Fa menor Mi bemol Y va la música Va otra vez Ah Otra vez Se repite Básicamente Esa es toda La melodía Ya la vimos Tanto en acordeón De Fa Como en Acordeón De Sol ¿Ok? Va nuevamente Las contestaciones Van a ser Van a ser Van a ser Y eso sería todo ¡Gracias!